Bueno, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando, vamos a iniciar a platicar con la maestra María Berta Solorzano Lujano. Ella es candidata del partido Nueva Alianza a la gubernatura de Guanajuato. Durante muchas elecciones vimos al partido Nueva Alianza apoyando a otros partidos políticos. Esta vez deciden ir solos y tener su candidata propia maestra. Pues felicidades, además a usted la que le da un toque, no de equidad, porque tenemos cinco candidatos varones, pero por lo menos de diversidad a esta campaña. Sí, muchísimas gracias por la invitación, así es. Estamos en esta parte impulsando con mayor certeza el crecimiento de Nueva Alianza. Y sí, efectivamente en periodos pasados electorales fue primero con el PAN, repitió con el PAN, y en la intermedia del 2015 con el PRI. Pero en esta ocasión, desde principios del 2017, varios de los que militamos en Nueva Alianza empezamos a impulsar la posibilidad de que en Guanajuato Nueva Alianza fuera solo. Y concluimos esta parte final en el Consejo Nacional, el Consejo Estatal. Y Guanajuato, en todos sus espacios, Nueva Alianza va solo. Sí, a nivel nacional, va en coalición con el candidato MIT, pero en Guanajuato, senadores, federales, los 22 locales, los 42 municipales registrados, y la gubernatura vamos solos como Nueva Alianza. Entonces, usted es impulsora de que esta vez no haya alianza, si luego le toca ser la candidata. Esa parte de sorpresa no lo sabía, pero sí fuimos parte importante de impulsar esa posibilidad desde el 2017 de que fuéramos solos. Era también un reto, jamás imaginé que fuera a caer en mi persona, pero aquí estamos. Bueno, pues ya no tenía manera de hacerse para otro lado. No, jamás. Oiga, ¿qué significaba, cómo le iba a Nueva Alianza cuando apoyaba al PAN? Por ejemplo, en las candidaturas a gobernador, ¿qué tipo de acuerdos se hacían? ¿Cuáles son? Pero había algún tipo de impulso a la agenda que también les interesa a ustedes, ¿se respetaba esto? Sí, esa parte siempre ayuda a todo partido político revisar sus plataformas. Y revisar significa en dónde se coincide con cada una de estas coaliciones. La figura que se ha permitido en Guanajuato es la coalición. Y entonces, 2012 y antes, en el 2006, con el PAN, precisamente lo que ayudaba en esa coalición, el compromiso por la educación y el fortalecimiento a la escuela pública. Quiero preguntarle, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez, ¿han cumplido en ese sentido? Miguel Márquez, yo... ¿Con Oliva no iban? Con Oliva sí fue una coalición. Iban juntos, no sé. Pero Oliva le da un sesgo a la coalición y entonces no es un cumplimiento completo en el periodo de Juan Manuel Oliva Ramírez. Con Miguel Márquez, hasta esta parte última de su gestión, ha mantenido un compromiso muy palpable. Infraestructura educativa que se apoyó también en el programa cuando se firma, cuando se reforma la reforma educativa, cuando se reforma la constitución y que surge el financiamiento para las escuelas. Entonces, él aprovecha también esa parte. En Guanajuato hay escuelas que recibieron mejora en su infraestructura. Y el apoyo hacia una partecita de la profesionalización del maestro. Queda de ver, yo así lo pongo, porque no todo se puede desarrollar en seis años, pero al menos Miguel Márquez Márquez, un compromiso más palpable que el anterior, sí. Si se separan ahora para ir solos, ¿pueden llegar a perder ese tipo de respaldo? No, porque si lo pones como partido, está la libertad de cada partido de ejercer ese derecho a ir o no en coalición. Yo veo que es una relación institucional que se debe de mantener como partido o partidos con el gobernador en turno. Y si lo llevamos al terreno de donde yo vengo, que es parte del ejercicio sindical, mi ejercicio político, institucionalmente el sindicato, al menos lo que yo conozco, la sección 45 con mayor profundidad, es una relación institucional. Y yo creo que eso es lo que le da vida a un Estado, la relación institucional entre dirigentes, entre representantes de partidos y el que gobierna. ¿Qué esperan de la participación ahora únicamente ustedes sin ir con otras fuerzas políticas ya en esta elección de gobernador? ¿Qué metas han planteado? Las metas es que podamos precisamente ser la opción, la opción que nos pueda ayudar a esa parte de madurez que requiere el partido. En este ejercicio 2018, para mí como candidata, posicionar a Nueva Alianza y esa parte de alcanzar el triunfo y hacer visible las políticas que está proponiendo Nueva Alianza de todos sus candidatos y candidatas. No es una tarea fácil, Arnoldo así lo he señalado cuando me lo han preguntado, pero también es el momento histórico para un partido como el nuestro y es el momento histórico para la participación también de las mujeres. ¿No les impacta mucho la polarización que se está viviendo a nivel nacional? Bueno, ahora que ustedes deciden no aliarse, hay nuevas alianzas. Hay nuevas alianzas. El PAN por primera vez va con el PRD y con Nueva Alianza. Sí, algo que no lo habías visto en... Este escenario. Yo creo que no lo imaginabas. Así es, si me lo han preguntado hace dos o tres años yo hubiera jurado que no pasaba. Así es, son de las cosas como de lo que se ha ido tejiendo en necesidades políticas, porque luego yo... ¿O urgencias políticas? Urgencias o necesidades. Te decía yo, todo partido político tiene su plataforma, que coinciden esas líneas cuando vas en una coalición. Entonces, cuando juntas a un partido de izquierda, a uno de derecha, y luego encuentras también la otra coalición donde va encuentro social con otro partido, entonces ves ahí como necesidades más personales o necesidades más surgidas de atender y resolver un momento histórico. Yo observo que en esto se genera hacia la ciudadanía el complemento de un mayor hartazgo hacia los partidos políticos y aquí... Mayor confusión y... También mayor confusión. Hay un elemento aquí que yo he observado cuando platico con los ciudadanos, con la gente de las comunidades y dicen, ¿qué pasa allá arriba? Les digo yo, ¿por qué? Pues ahora ya no sabemos ni quién va con quién. No, manténgase usted con Nueva Alianza, pues aprovechamos la campaña. Pero es cierto, se genera una confusión. En esas frases, los ciudadanos, para ellos hay una confusión. Pero para mí, que es el riesgo mayor, que vaya a incrementar más el abstencionismo en Guanajuato y en México de la participación. Hay que hacer campaña fuerte para que esos votos confundidos caigan acá en Nueva Alianza. Yo lo estoy haciendo. ¿Cómo ve Guanajuato? ¿Cómo ve los retos de Guanajuato? El tema de estos desequilibrios que nos afectan tanto. Es que esa parte, si cuando tú estás en un gobierno, como anteriormente fue el PRI, y en ese momento ya por cerca de 28 años, el PAN revisa. Más de un cuarto de siglo para no hacernos bolas. Efectivamente. Revisas y ya hay esa parte del Guanajuato olvidado. O sea, si fuera un periodo de seis años, pudieras estar diciendo, ah, bueno, no le alcanzó el tiempo. Pero ya con 25 años... Y se han hecho planes, y se han hecho hasta 20 años y a 30 años. Porque hay una propuesta de desarrollo, una propuesta de desarrollo y crecimiento para todos los estados y las ciudades. Pero impactan más a unos sectores que a otros. Así es. En esa parte yo, por eso he mantenido que estoy haciendo una campaña de contrastes, donde el Guanajuato que tú observas en esta franja del corredor industrial, y saliendo un poquito del corredor industrial, ya no es el león moderno, el Irapuato que impulsa la agroindustria, la exportación, no es el Celaya. Entonces, te encuentras con esa falta... Pero aún en Celaya, en Irapuato y en León, en las propias ciudades usted encuentra barrios olvidados. Barrios, calles empedradas, sin luminarias. Así es. Calles como si estuvieras transitando en una pequeña comunidad. Bueno, los maestros deben conocer muy bien esa realidad. Por eso te digo que nadie nos puede a nosotros, en particular a los maestros, decir cómo está Guanajuato, porque los que hemos estado frente a grupo, estuvimos frente a grupo, sabemos con mucha claridad y certeza cómo están nuestros alumnos. Nuestros alumnos son el reflejo de esa sociedad. Esa parte de la pobreza, de la desigualdad, esa parte de la migración, esa parte de ya el que los niños se pasen largas horas sin sus padres, porque ambos tienen que salir a trabajar. Esa familia desintegrada o esa composición de las nuevas familias, los primeros que lo observamos somos los maestros. Los maestros de las escuelas públicas. ¿Y el PANAL sí está aglutinando a todos los maestros de Guanajuato? No, no, no. Porque son plurales, ¿verdad? Qué bueno que me haces esa pregunta. O sea, Nueva Alianza no aglutina a todos los maestros, ni en Guanajuato, ni en ninguna entidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo un proceso de su reforma estatutaria en 1992 y ha sufrido otras reformas. Y en 1992, la parte de las expresiones democráticas de la organización sindical en aquel momento, más la parte institucional, como se llamaba, se impulsó la reforma estatutaria y quedó asentado en el estatuto del sindicato, la autonomía sindical. Por ende, los maestros, los trabajadores de la educación son libres, son autónomos, como su palabra lo dice, de militar en cualquier partido político. El estatuto no está que pertenezca a cuál o tal partido político. Por eso hay una libertad. Entonces, esa es la riqueza y la pluralidad de un sindicato como el CENTE. su diversidad, su pluralidad y, sobre todo, que le ha mantenido en varios estados de la República la unidad en torno a su sindicato y que también le haya ayudado a los diferentes gobiernos la gobernanza. Y se respeta a los institutos de otros partidos políticos que tienen militancia y cargos en el CENTE. Así es. Ahorita, es una pregunta complicada, porque por mucho tiempo el PANAL parecía ser el partido de la maestra Gordillo. ¿Ya no? No, ya no. La maestra... O sea, sí fue así y ya no. La maestra impulsó junto con un grupo muy amplio de líderes sindicales en todo el país y otras fuerzas ajenas al magisterio impulsó, se impulsó la formación de Nueva Alianza. Pero nunca después de esa parte ha sido como la dueña o fue la dueña. ¿Ahora sí es de los maestros? Es yo creo que de todos los que han ido contribuyendo en esta parte de impulsar un partido como Nueva Alianza. ¿Encuentran eco en ciudadanos que no tienen que ver con el tema educativo, comunes y corrientes? ¿También que los ven como una opción? Cuando platicas muy de cerca con ellos como sectores o como ciudadanos que vas transitando en tu campaña de a pie, encuentras el eco. Lógico es que no alcanzas a visitar todos los hogares ni saludar a todos los ciudadanos, pero sí encuentras el eco. Porque durante mucho tiempo los maestros fueron los más efectivos operadores políticos del PRI por el ascendiente que tenían hacia los sectores de la población importantes. ¿Eso no se podrá trasladar a Nueva Alianza ahora? Fíjate que no se ha podido. Yo creo que lo han intentado. No se ha podido. O sea, los maestros yo creo que gozaron de esa libertad y son merecedores de esa libertad. Entonces no los puedes obligar. Puedes platicar con ellos. Si los convences está muy bien, pero si no, en toda la libertad tienen de ejercer. ¿Cómo va a ser su campaña? Ya empezó, ya tiene un mes. Le faltan dos meses para impactar más, para lograr que Nueva Alianza se conozca y sea un éxito esta primera incursión en solos. Solos. Pues ahorita estamos reforzando las campañas de los candidatos y candidatas municipales, que es una manera de llegar a algo más... ¿En cuántos municipios son? 42. 42. No pudimos registrar planilla de Jichú, de Atarjea, de Santa y de Santiago Marabatío. Santa Catarina. Mitad mujeres y mitad hombres como Marca. Así es, nosotros... Y ahí sí no faltan las mujeres en el magisterio. No, no, no. Hay mucha vocación. Con mucha vocación, pero también te voy a decir que Nueva Alianza impulsó desde hace tiempo la formación de liderazgos en mujeres. Talleres, capacitación, seminarios... Y eso le dio fortaleza... No clases de costura y macrame como hacen otros partidos políticos. Yo, cuando estuve presidente de Nueva Alianza en el 2015, cuando me dicen, esto es para actividades de mujeres, nunca pensé en talleres de ese tipo. O sea, me sorprendió cuando un partido... El PAN. Así es. Digo, pues digamos las cosas como son. Así es. ¿Registró talleres de costura y talleres de cocina? No, no, no. Entonces, ¿en dónde está el compromiso del empoderamiento de las mujeres? ¿Llegas al 2018 y llegas sin mujeres? Entonces, nunca ha sido mi posición y el recurso que se destina en actividades específicas fortaleció el trabajo de talleres, seminarios y cursos. Es formación política. Es formación. ¿Cómo se mueve por el estado de Guanajuato? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Va a llegar al tope de campaña? No, pues es que tenemos... No ha visto muchos espectaculares suyos. No, la verdad... ¿Está no compite en esos... La verdad, hay un recurso que son poco más de 5 millones, pero para todas las candidaturas. O sea, todo lo estatal, la gubernatura, los 22 locales. Y el derroche de sus contrincantes, ¿cómo lo ve? Pues esa es la falta de equidad. O sea, sí se aplica por norma un ejercicio y ahí está por votos, te toca tal recurso. Pero yo creo que hace falta que lleguen otros legisladores con una visión diferente para ir como adecuado. Pero si son de esos mismos partidos, será difícil, ¿no? Por eso tenemos que impulsar el trabajo de otra manera. Yo aprovecho medios como los de todos ustedes que nos dan el espacio para posicionar precisamente a Nueva Alianza y le aseguro que a otros partidos. Entonces, sí es una inequidad. Mientras yo, en mi ruta, están no más de 10 espectaculares contratados y eso revisando que todos los que dicen disponibles no están disponibles. Están apartados. Sí, difícilmente encuentras en la ruta... Esos 5 millones de pesos que se van a gastar en toda la campaña se los gastó en espectaculares. Diego, si no, ¿ya vio cuántos tienen? Sí, así es. Por eso es una inequidad. Mínimo. Pero, bueno, son las reglas con las que estamos jugando en esta democracia que se ha venido construyendo a través de las instituciones. Con esas reglas estamos participando. El debate, ¿cómo lo vamos a platicar ahorita del debate? Y parece que no se está ni siquiera imitando el formato de México que fue un poco más abierto que en otras ocasiones. A mí me gustó mucho el formato de México. Acá lo veo, en lo que ya revisé, lo veo como si estuvieras aprovechando y ahí va todo. No está definido toda esa parte de los momentos de participación. Si no le dan un giro en esto, o los candidatos y candidatas no le dan un giro al momento que se presente. Lo de México fue un éxito, 17 millones, decía el día siguiente que estábamos revisando el debate. El impacto en redes, el impacto en comentarios. Yo creo que Guanajuato debe de despertar un poquito. El GIE fue osado en el 2015 cuando dice para estos partidos políticos que alcanzaron el 3% va mujer. Fue un osadía del GIE. Y creo que de alguna consejera más que de todos. Bien, entonces yo creo que el Instituto Estatal y Electoral debe de quitarse esa parte que lo está así como acartonando o arrinconando hacia un espacio. Y yo creo que debe de ser un ejercicio que le dé a la ciudadanía elementos para toma de decisiones. Nos gustaría mucho verlo en ese debate, en un debate más libre. Oiga, pues regrese por aquí, ¿no? Antes de que acaben las campañas y las elecciones para que me diga cómo va. El día que me invites estaré aquí con gusto haciendo un espacio. Y como siempre yo he dicho, me lo hizo un reportero de aquí, de su empresa, es que si estaba lista para los debates. Y yo digo que sí. Berta Solorzano de Nueva Alianza está lista para los debates. ¿Dónde la pueden seguir? ¿Tiene redes sociales? ¿Tiene Twitter? Sí, tenemos una página de Facebook. Estamos reactivando el Twitter, que es arroba, M mayúscula, diagonal, bajo Berta, para que vaya ligado más a la campaña. Y en Facebook tenemos una página. Muy bien. Y ahí ustedes pueden ver lo que hace Berta Solorzano en este ejercicio. Maestra, muchísimas gracias. Al contrario. Estamos en contacto y siguiendo su campaña. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Berta Solorzano es candidata del partido Nueva Alianza a la gubernatura de Guanajuato. Es la única mujer que compite en esta contienda, lamentablemente, porque debería haber más presencia de mujeres. Y estamos impulsando la equidad y la paridad de género en este tipo de competencias. Voy a una pausa. Vamos precisamente a ver el tema de los debates, cómo quedó el debate sobre el debate, literalmente, en el Instituto Electoral de Guanajuato, en un momento.